Un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja, cómoda y estable, para que tus proyectos se hagan realidad. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá, grande como tú. ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Iniciamos este domingo dándole gracias a Dios por permitirnos entrar domingo tras domingo a sus hogares en una nueva edición de un programa que semana a semana le presenta la información más objetiva sobre el sector agropecuario. Bienvenidos a Sector Rural. Hoy, desde las Huacas de Divisa, una región que no escapa de las inclemencias del tiempo y en donde el fenómeno del niño y la sequía han dejado su huella, pero que algunos productores como Román Fuentes han logrado enfrentar con determinación, utilizando recursos y técnicas de manejo de un hato ganadero que le permiten continuar con eficiencia su actividad. Esto completado con la asesoría de los técnicos del Instituto Panameño de Ganadería de Leche y Pagal, quienes, en conjunto con los consultores de la FAO, han logrado capacitar a pequeños y medianos productores en sus explotaciones ganaderas. Es por ello que en medio de este proyecto se llevó a cabo un interesante día de campo, en donde asistieron productores de leche, interesados en el tema que allí se trató. Y es que la finca de la familia Fuentes se está desarrollando un efectivo sistema de riego para el cultivo de maíz y sorjo forrajero, para encilaje, lo cual garantizará alimento de buena calidad, no solo para el verano, sino para el resto del año. Muy buenas tardes, personal de sector rural, agradecido por esta cobertura de esta actividad en el día de hoy. Mi nombre es Efraín René Quintero Quintero, médico veterinario, encargado de la dirección técnica de Ipagal, AIP. Estamos aquí en la finca del señor de la familia Fuentes, en Aguaca, de Santa María, del distrito de Santiago de Beragua, donde en el día de hoy hemos desarrollado un parámetro sobre lo que es sistema, o la implementación de un sistema de riego para la producción de biomasa en una lechería de aproximadamente 14 reces, donde los propietarios decidieron cultivar 1.4 hectáreas de tierra en la cultura de maíz y sorgo. Esto como complemento de los programas pilares de Ipagal, en el manejo reproductivo, en el manejo nutricional, en la parte de manejo de pasturas, de forraje, la parte de sistematización en la utilización de GPS, y sobre todo en la parte organizativa, en la parte administrativa a través de programas de software ganaderos, llevar a maximizar la productividad de esta finca con relación al diagnóstico inicial. En este tipo de actividad lo que busca Ipagal como instituto en el desarrollo de la rentabilidad de la ganadería en este sector seco del país, es precisamente conceptualizar, agrupar a los productores pequeños y medianos para que sean más eficientes, cómo realmente hacer producir lo que tienen en base a la incorporación de nuevas técnicas en el desarrollo lechero. En relación al mejoramiento genético para la zona del arco seco, perimetralmente aquí en el área de Ibiza, a 50 kilómetros radiales, vemos que definitivamente el productor tiene que inclinarse por la vaca funcional. Una vaca funcional que exprese leche en las condiciones de sequía, en las condiciones de crisis en el aspecto agua, hemos estado analizando o la tendencia probablemente sea específicamente buscando la raza girolando con mucha experiencia en Brasil. Sabemos que nuestros productores de una manera tendenciosa, podemos también decir que en nuestra área tenemos lo que yo le llamo el tutiolando, porque es una vaca muy parecida a la girolando, pero sin registro genealógico, sin registro de producción. O sea, aquí en nuestra área, con toda la cultura que tiene nuestro productor de provincias centrales, tenemos expresión lechera, tenemos animales que tradicionalmente se manejan produciendo en un primer parto hasta 12, 14 litros. O sea, aquí lo que tenemos que integrar es los pilares de productividad para hacerla más eficiente. En la parte del sector producción, leche, carne, nos preocupa ver la tendencia probablemente por las inclemencias del fenómeno del niño, que definitivamente los cambios climatológicos lo estamos sintiendo con mucha fuerza aquí en provincias centrales. personalmente exhorto a los productores que manejen muy bien esto de la parte del descarte, la parte de eliminación de subatos de tantos años, haber luchado y llevarlo a un término regular, salir de ellos porque vemos las subatas realmente congestionadas, buscando el escape de liberar carga animal, precisamente por la escasez. Entonces, consideramos que el productor debe apoyarse, debe buscar la ayuda para garantizar la comida durante todo el año, no solamente en la época de crisis, en la época de vacas flacas, sino en la época de abundancia y garantizar en estos periodos críticos la alimentación de los mismos. Y bueno, los exhorto a que busquen el apoyo, busquen el apoyo. Aquí en Panamá hay varias entidades del gobierno, hay técnicos, hay profesionales que los pueden orientar de manera de sostenerse. Recuerden que si no hay productividad, todo se encarece. Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. La protección de las fuentes de agua, la sostenibilidad y la reforestación son fundamentales en la producción agrícola. Gustavo Gómez desarrolla en Dibalá un proyecto de 30 hectáreas de plátano utilizando tecnología de punta. Altos rendimientos, rentabilidad y producir en armonía con el ambiente garantizan el éxito de su proyecto. Produce 500 cajas semanales de plátanos de primera calidad. Toda su producción está vendida. Producimos alimentos en armonía con el medio ambiente y el apoyo del Banco Nacional. Gustavo Gómez es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Continuamos amigos con más de Sector Rural. Hoy, desde la comunidad de las Huacas en Divisa, distrito de Santa María en la provincia de Herrera, donde hemos llegado gracias a la cordial invitación de la FAO, quienes en conjunto con el Instituto Panameño de Ganadería de Leche y Pagal, realizaron un día de campo para conocer el manejo adecuado de un sistema de riego en una plantación de maíz y sorjo forrajero, para encilaje y de esta manera poder tener una buena alimentación durante todo el año, lo cual estabilizaría la producción de leche en nuestras explotaciones, sin importar si es verano o invierno. La plantación que se desarrolla a orillas del río Santa María cuenta con una buena fuente de agua y fue supervisada por los técnicos de Ipagal, quienes explicaron a los productores en esta gira la importancia de un adecuado sistema de riego en este tipo de plantaciones. La variedad de maíz y de sorjo que se utilice para este proyecto y el manejo adecuado que se le está dando al cultivo para complementar el crecimiento de la planta y obtener un rendimiento aceptable a la hora de la cosecha, con plantas cuyas características mantengan un buen follaje para conseguir una biomasa acorde a las expectativas esperadas. Muy buenas tardes, mi nombre es el ingeniero Juvencio Pimentel, ingeniero agrónomo agresado de la Universidad Zamorano, trabajo en el Instituto Panameño de Ganadería de Leche como técnico de campo. El día de hoy estamos en la finca del señor Román Fuentes, ubicada en la Huaca de Divisa, en un día de campo experimental donde se estableció un sistema de riego por aspersión con dos cultivos, maíz y sorgo. El cultivo de maíz de la variedad Atma 1926, con un rendimiento de 45 a 50 toneladas por hectárea. El sistema de siembra se realizó de 8 a 12 plantas por metro lineal a un distanciamiento de 75 a 80 centímetros. De igual manera, se realizó una siembra en el cultivo de sorgo de 18 a 20 plantas por metro lineal a una distancia de siembra de 80 centímetros entre surco. Estos maíces fueron originarios de la región de Texas con resistencia a la sequía. Se espera obtener una cosecha a los 65 a 75 días después de siembra para obtener una ayuda al pequeño productor en lo que es biomasa y así suplir en épocas duras, más que todo en este tiempo que llevamos seis meses de sequía. Exhortamos a todos los productores a realizar siembra con estos cultivos, ya que son la principal fuente para la alimentación de todo ganadero y a tener un acto efectivo con una reproducción y un sistema de producción de leche adecuada. Se encontró un suelo franco arenoso. Las prácticas de campo, prácticas culturales que se realizaron fueron pases de rastra, se utilizó un subsolador para extraer lo que es la materia gruesa como árboles, piedras, se realizó un surcador para así tener una profundidad efectiva de raíz adecuada, ya que estos cultivos son exigentes de una raíz muy efectiva. También se debe tomar en cuenta para este tipo el control de plagas. Lo más que todo en esta zona se obtiene el gusano cobollero expocta de la furiperda que es uno de los principales causantes de daños en el cultivo de maíz y sorgo. La variedad de maíz tiene un tamaño aproximado de 2.50 metros a los 75 días con un porcentaje de mazorca de dos por planta para obtener mayor cantidad de carbohidratos así a la hora de preparación de encilaje de maíz. El sistema que se utilizó en esta finca fue por aspersión a una altura de 2 a 2.50 metros de alto. Esto se debe de acuerdo a la altura del maíz. Se recomienda en esta época utilizar sistemas de riego adecuados como es el de goteo y aspersión para tener un rendimiento en el cultivo adecuado. Bueno, la planta de maíz y de sorgo que tenemos en estos cultivos presenta un buen desarrollo radicular, efectiva. El tallo aproximadamente en biomasa representa una de sus principales características. Las hojas, esta variedad de maíz antes mencionada tiene una buena aceptación y un gran rendimiento, lo que es más que todo en biomasa y así obtener los grandes rendimientos de 45 a 50 toneladas por hectárea que es lo que se debe recomendar adecuado con un plan de fertilización. El plan de fertilización se debe tomar primero lo que es muestra de suelos y así optimizar el requerimiento del cultivo. Se fraccionan en tres posturas lo que es el plan de fertilización. A la siembra, donde se va con el 50%, a los 25 días, donde se aplica el 25% y a los 40 días el otro 25% para así optimizar el uso y evitar la pérdida del fertilizante por erosión o lixiviación. El sorgo utilizado en esta especie es el BMR6 Centurión, Pampa Centurión de tres cortes. Tres cortes realizados para obtener la máxima producción. Después se tiene que realizar, después de los tres cortes, realizar o más que todo incorporar esto para realizar nuevas siembras ya que este sorgo, la variedad específica es de tres cortes con un plan optimizado de fertilización fraccionado en los tres cortes del mismo. Bueno, esta semilla de este programa fue una distribución por el ingeniero Pino la pueden utilizar los productores para obtener, es una semilla nueva la pueden utilizar para obtener grandes rendimientos en su cultivo bien manejado más que todo y realizando planes de fertilizaciones adecuados. Para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o Youtube búscanos y dale like a Sector Rural. ¡Gracias! 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 En la finca y en mi pista solo uso equipos prefer distribuye la chutra ¿Qué es un banco? Para muchos es un lugar donde colocas tu dinero para el Banco Nacional de Panamá un aliado que se preocupa por tus intereses personales Un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja cómoda y estable para que tus proyectos se hagan realidad Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá grande como tú Estamos de vuelta con más de Sector Rural Hoy en un interesante día de campo organizado por Ipagal y la FAO en este interesante proyecto cuyo objetivo es incrementar a la producción láctea especialmente en la región de provincias centrales y azuero donde se registran los promedios más bajos por vaca lo cual hace de urgencia notoria que tomemos cartas en el asunto y empecemos a buscar soluciones al respecto Es por ello que en esta serie de eventos que realizan en conjunto buscan orientar a los productores que forman parte del plan piloto para que puedan cambiar su forma de producir que puedan reforzar sus actividades donde existan algunas deficiencias y que a su vez sean entes de transferencia tecnológica para otros productores en la región El Banco de Desarrollo Agropecuario es una de las instituciones más identificadas con los productores panameños y que hoy día forman parte de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Ganadería de Leche Ellos estuvieron en esa actividad para conocer de primera mano los avances de este proyecto y darle el respaldo que tanto requiere el ganadero panameño en esta difícil actividad pero que con esmero muchos la realizan día a día y con amor al campo de la Junta Directiva de la Junta Directiva Estamos aquí en un día de campo promovido por Ipagal Ipagal está desarrollando programas de alternativa de producción incremento de la capacidad lechera del país y realmente nosotros como Banco de Desarrollo Agropecuario estamos apoyando esta iniciativa formamos parte de la Junta Directiva de Ipagal y al mismo tiempo también financiamos anualmente económicamente a Ipagal con un monto de 50 mil dólares El Banco de Desarrollo Agropecuario en su nueva gestión presidida por el ingeniero Ricardo Solis su primera gestión fue de dar una nueva ley a la institución que sirviera de marco para que esta ley pudiera llenar las expectativas que requieren los productores para el desarrollo del plan de gobierno que se denomina Pacto por el Agro para tales efectos se creó la ley 17 del 21 de abril de 2015 que organiza el banco este documento un documento muy importante para el banco el cual nos da una normativa que beneficia muy, muy eficientemente la gestión del banco y el apoyo al productor En el año 2015 el Banco de Desarrollo Agropecuario está participando muy activamente en todas las actividades que promueven el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el Instituto de Seguro Agropecuario el IDAP y también el Instituto de Mercado Agropecuario Esta actividad obedece que todas las instituciones que forman el Banco de Desarrollo Agropecuario como ente financiero del Ministerio de Desarrollo Agropecuario estamos totalmente comprometidos con apoyar la gestión productiva de todos los pequeños, medianos y grandes productores de este país Así es que nosotros en el día de hoy muy motivados con lo que está haciendo Ipagal en la finca del señor Román quien ya hemos conversado con él y de parte de nosotros del Banco de Desarrollo Agropecuario le vamos a hacer visitas para ver en qué lo podemos ayudar para que crezca y siga produciendo más en beneficio del país En el tema de la demora en los préstamos que en efecto se ha dado por temas muy burocráticos la ley aprobada en el 2015 nos da a nosotros un instrumento mucho más ágil y para tales efectos también el banco formuló su nuevo manual normativo de crédito del 2015 este manual normativo de crédito del 2015 es el documento que van a usar y que están usando ya todos los analistas de crédito todos los técnicos de asistencia técnica del banco para poder con este manual darle la respuesta directa al productor y eliminar la burocracia existente en cuanto a los procesos de financiamiento de los diferentes rubros así es que el banco se prepara primero con la ley con su manual normativo de créditos con algunos procedimientos que se están estableciendo y pedirle a los productores que estamos a la orden en la gerencia ejecutiva técnica a nombre del ingeniero Ricardo Solís y todos los gerentes ejecutivos del banco y gerentes regionales pasen a nuestras sucrusales hablen con nuestros técnicos pongan sus quejas que estamos para atender al productor y darle respuestas oportunas en pro y beneficio de la producción nacional una voz de aliento a todos estos productores que están teniendo inconvenientes con el cambio climático y exhortarlos que el banco está en toda la disposición de ofrecer financiamientos que tengan que ver con cosechas de agua con perforación de pozos con mejoramiento de pastos hay que prepararse señores productores el banco de desarrollo agropecuario su banco amigo su banco del productor está a su disposición para darle estos financiamientos que ustedes requieren acérquese a nuestras sucursales que con mucho gusto le daremos todo el apoyo que se requiere en términos financieros para que tenga una mejor producción para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural que es un banco para muchos un lugar donde colocas tu dinero para el banco nacional de panamá un aliado que se preocupa por tus intereses personales un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja cómoda y estable para que tus proyectos se hagan realidad traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el banco nacional de panamá grande como tú hemos llegado a la parte final de sector rural un día muy extenuante en una faena interesante que contó con técnicos y especialistas en el tema nutricional de una ganadería de leche y sobre todo en el tema de hoy que era la importancia de un adecuado sistema de riego para el cultivo de maíz y sorjo forrajero un día lleno de información y que cada uno de los productores que llegaron hasta las huacas de Santa María en Divisa pudieron aprovechar en un día de faena que concluyó en una ronda preguntas y respuestas de todos los productores que asistieron a este día de campo Buenas tardes amigos de sector rural nos encontramos en la huaca de Veraguas estamos dando clausura a un día de campo muy exitoso sobre sistemas de riego el día de hoy apoyados con el equipo técnico de Ipagal bueno nosotros por parte de FAO algunas instituciones que forman parte de la junta directiva del Ipagal y por supuesto los actores de este día de campo que son los productores sobre todo los líderes del proyecto que vinieron y nos acompañaron y sobre todo a la familia del productor Román Fuentes que gracias a su colaboración y esmero hemos tenido muy buenos resultados en este día de campo lo que hemos podido observar primero ha sido una parte teórica en donde uno de nuestros consultores ha realizado una una presentación sobre cómo fue diseñado el sistema de riego ajustado a las características de la finca y de los cultivos que se van a utilizar que en este caso fueron sorgo y maíz todo para la producción de ensilaje y luego fuimos a campo podrán ver las vistas en donde en donde el grupo fue a ver todo el sistema de riego montado una sección de de todo el área que que se sembró conmigo está el doctor José Ramón Sánchez el doctor Alberto Real el productor Román Fuentes hijo y Paulino Vázquez también productor del proyecto yo voy a darle la los micrófonos para que nos puedan dar las experiencias y comentarios finales de esta actividad buenas tardes estimados televidentes hoy en día pues estamos cerrando como dijo el ingeniero Luis Márquez un exitoso día de campo donde finalmente se muestra pues uno de los productos del proyecto y principalmente ya con los técnicos de Ipagal lo más fortalecidos técnicamente por medio del proyecto FAO en este caso el día de hoy en el componente de sistema de riego de sistema de riego integrado a la producción intensiva de forraje esto era una finca ubicada en la huaca de Corita de Veraguas en donde estamos en pleno julio pues y todavía no han caído las lluvias regularmente es por esto que insistimos en la tecnificación en la preparación y en la aplicación de tecnologías como el sistema de riego muy adaptada al productor y que sean lo más funcionales posibles tanto práctica como económicamente y hoy se les mostró al resto de los productores del proyecto y también a otras instituciones que forman parte de la junta directiva de Ipagal la parte técnica y la parte práctica de cómo fue la instalación y cómo está proyectado la producción de este forraje tanto de maíz como sorgo para la alimentación de ganado ya no hablamos solamente en el verano sino durante la mayor cantidad de tiempo posible dependiendo de la capacidad de los productores tenemos que producir intensivamente lo que le vamos a dar para que el ganado produzca por sí leche más adelante pues estaremos viendo las vistas principales del campo en donde se hicieron algunas pruebas y algunas discusiones y recomendaciones sobre el sistema de riego muchas gracias buenas tardes ingeniero Luis y el doctor Ipagal se le agradece toda la colaboración que ha hecho nosotros como productor y del área de la finca dueño de la finca como formanfuente la colaboración que ha hecho con todo el material la tubería la riego el mar sorgo la semilla de sorgo la semilla de maíz primera vez que vamos a tener podemos hacer silo con apoyo de una organización como esa se le agradece todos los productores que han venido a la finca han dicho han visto el proyecto que va a ser exitoso primera vez que se se realiza un día de campo en esta área que nunca me han visto como productor no se ha realizado nunca primera vez por la institución que ellos están la organización esa de la fábula y pagar y los compañeros los ingenieros que lo apoyan como si hubieran apoyan a uno como productor como si hubieran ellos que ellos trabajan a hombro a hombro con cualquier productor y a chapa adelante y seguir trabajando para tener las cosas como debe ser y exitosamente muy buenas tardes no solo me resta darle las felicitaciones a los miembros de Ipagal y a la FAO por el apoyo que están brindando a los productores y felicitar aquí al productor que ha tomado la iniciativa que le han traído estas instituciones para mejorar la alimentación de su ganado en su finca le deseamos los mejores éxitos en esta cosecha que prontamente van a tener invitamos también al resto de los productores que nos acompañaron a que también formen parte de esta iniciativa que sean productores de punta no nos quedemos al final de la cadena sino que estemos siempre tratando de que nuestras fincas tengan tecnología para que podamos suscitar estos cambios climáticos tan graves que tenemos y bueno solamente me resta decirles felicitaciones a todos gracias y a nombre de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO no me queda más nada que agradecerle a todos los productores por la compañía de hoy a ustedes que nos ven desde su casa también agradecerles su tiempo y invitarlos a que produzcan alimentos para la seguridad alimentaria de Panamá y del mundo creo que el futuro de nuestros países y la fortaleza de nuestros países está en asegurar el alimento que consumimos y de ahí que la FAO seguirá apoyando este tipo de iniciativas desde nuestras capacidades técnicas e invitarlos también a que continúen las labores que todos los días ustedes realizan muchas gracias y hasta luego para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural la protección de las fuentes de agua la sostenibilidad y la reforestación son fundamentales en la producción agrícola gustavo gómez desarrolla en dibalá un proyecto de 30 hectáreas de plátano utilizando tecnología de punta altos rendimientos rentabilidad y producir en armonía con el ambiente garantizan el éxito de su proyecto produce 500 cajas semanales de plátanos de primera calidad toda su producción está vendida producimos alimentos en armonía con el medio ambiente y el apoyo del banco nacional gustavo gómez es un productor que avanza banco nacional de panamá grande como tú ptb canal 5 el canal de lo bueno presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario sector rural conociendo nuestro campo acercándote a lo nuestro gracias a un banco es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja cómoda y estable para que tus proyectos se hagan realidad traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el banco nacional de panamá grande como tú y y y y y y y y y